Ahora nos va a presentar Joan Siskeya, de Forflow. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Joan Siskeya y soy consultor de Odu y desarrollador de software en Forflow. Vengo a presentar esta charla sobre la ingeniería de requerimientos y planificación en proyectos de Odu, que el objetivo que tiene básicamente es explicar cómo planificamos y cómo preparamos nosotros una implantación o una migración, incluso en el soporte día a día con el cliente. Creo que puede ser una charla útil de cara a los usuarios para entender la forma en la que vamos a trabajar y también de cara a otros desarrolladores para iniciar este debate que creo que puede ser enriquecedor. Bueno, paso por el índice muy rápido. Voy a, al principio, dar el primer contexto de Odu solo para arrancar la lógica de mi presentación. Luego voy a explicar cómo planificamos lo que es el proyecto en general y más al final voy a ir cómo planificamos cada uno de los módulos. Bueno, los proyectos de la charla ya los he hecho así en la introducción y eso que lo único que quiero remarcar es que, bueno, es importante reflexionar cómo planteamos los distintos proyectos y eso, que a partir de ahora podemos ir hablando y la mía no es una opinión objetiva y 100% veraz, sino que, bueno, se da esta explicación. Entonces, a partir de aquí vamos a pasar muy rápido por lo que es un módulo. Esto me servirá para iniciar la exposición. Sabemos que Odu tiene este punto fuerte, que es la gran diversidad de aplicaciones y módulos que cubren flujos de trabajo, que este es un concepto en el que en ForgeFlow nos gusta apuntar mucho. Está desde código abierto, está el código disponible en GitHub, excepto la parte de Enterprise, pero bueno. Y eso, está construido sobre módulos que cubren flujos de trabajo y estos módulos, el punto más importante que tiene es que están diseñados para ser independientes. Es decir, que cada cliente puede usar y unir como un puzzle distintos módulos para cubrir sus distintas funcionalidades y sus formas de trabajar. Entonces, cuando empezamos un proyecto, lo que hacemos lo primero es analizar cómo está el sistema actual y empezamos a identificar todos esos flujos de trabajo en los que se desenvolupa el día a día de una empresa. Por flujo de trabajo entendemos que ese flujo de información normalmente es departamento, pero no tiene que ser porque, por ejemplo, un flujo de trabajo podría ser el de producción, con su planificación, su compra, la planificación de las órdenes, la fabricación y hasta el final. Luego hay otros, de marketing, de ventas, así. Entonces, es muy importante para cada flujo dentro de la empresa en la que vamos a implantar, identificar un usuario clave o un user key o owner, que básicamente es la persona que va a ser nuestra embajadora dentro de la empresa. Es importante identificarla bien porque si la persona con la que vamos a trabajar y con la que vamos a tener más interacción está convencida de que son las soluciones correctas, va a transmitir ese entusiasmo al resto del equipo y tendremos una implantación mucho más cómoda. Entonces, lo que hacemos es reunirnos con, bueno, identificar a estas personas y reunirnos con ellas y listar y entender su forma de trabajar. Entonces, aquí es donde voy a los distintos módulos de Odu. Entonces, en una capa inicial lo que tenemos que plantear es qué módulos necesitamos, qué código hay para cubrir estas necesidades. Entonces, el primer caso es que ya sea Odu Community o Odu Enterprise, cubra perfectamente las necesidades que se quieren cumplir. Luego, hay una serie de los módulos estándar de la OCA que entre todos desarrollamos que tocan ciertos puntos que a lo mejor en el Odu base no están, pero que en la mayoría de empresas se tratan de la misma manera y además, bueno, al estar la OCA, estamos todos los desarrolladores trabajando, pues sabemos que es código estable, que no va a dar ningún tipo de problema o pequeños problemas. Y luego está la tercera opción, que sea, tengan un flujo muy concreto, que sea clave en su negocio y donde, bueno, no haya aún un módulo al que podamos hacer referencia o podamos utilizar o mejorar, sino que hay que hacer un módulo nuevo para cubrir un flujo que todavía no se cubre. A veces dices, ostras, pues esto aún no está en la OCA, pero lo presentaremos en la OCA porque puede servir para el resto de empresas. Si al resto de esos desarrolladores les funciona, pues bueno, entre todos nos damos las reviews y así es más fácil de mejorar y de mantener. Y luego también, pues siempre hay algún caso de que es necesario hacer un modelo específico para un cliente que seguramente no se vaya a utilizar en otros clientes porque algo muy específico, pero para ese cliente es lo más importante. Entonces, una vez hacemos esta selección de los flujos y de los módulos que creemos que van a cumplir, lo que hacemos es hacer, bueno, montamos una demostración. Con los distintos módulos nos reunimos con estos owners de cada flujo y les enseñamos cómo se comporta Odoo, cómo creemos que va a ser la solución más adecuada y también para esos módulos que están por desarrollar los explicamos funcionalmente. En ciertos casos también lo que hacemos es, bueno, desarrollamos el módulo en versión muy alfa para que se haga una idea más clara y vea más fácilmente la solución. Y eso, esto de las demos y luego el posterior gap analysis no es algo que hagamos una vez, sino que es una forma iterativa que nos permite ir avanzando. Al principio estos gaps, estos huecos son más grandes y poco a poco vamos cerrando. ¿Qué es este gap analysis? Pues básicamente es identificar las deficiencias que el owner y nosotros vemos entre el estado actual del sistema y cómo queremos que se comporte y a partir de ahí el proyecto es ir rellenando estos huecos para crear esos nuevos flujos o características que necesitamos. Y esto es poco a poco, ¿no? Entonces vamos desarrollando, lo volvemos a enseñar, se hace una idea y así vamos iterando. Entonces aquí he hecho un poco lo que sería la planificación del proyecto en sí más al largo plazo y luego cómo creemos que es la mejor forma para planificar cada uno de estos módulos ya yendo al código en sí. Entonces, bueno, lo más importante primero es, bueno, estamos en la comunidad OCA y es importante recordar que siempre, aunque uno no tenga habilidades técnicas de código, siempre se puede ir al GitHub de la OCA y en los issues reportar errores, reportar, bueno, posibles mejoras o incluso plantear nuevos módulos que crean que puedan ser útiles e inteligentes. Entonces, bueno, la imagen no se ve muy bien, pero lo que quiero reflejar es que siempre va a haber un debate, que es ser enriquecedor y que entre todos nos ayuda a encontrar la mejor solución. Luego, en la misma idea están los pull requests, pero ya con la solución técnica y con el código. A partir de ahí también se genera ese debate, se revisa por la comunidad, ningún módulo va a ser aprobado en OCA sin dos aprobaciones y luego, a la hora de fusionar el código con la rama principal, pues lo hacen los maintainers, que son desarrolladores conocidos por todos y reconocidos por la comunidad y así, pues se pasa este control de calidad de todos estos módulos. Luego, bueno, para los módulos personales, lo recomendable es que el proceso sea lo más parecido a este, aunque no vaya a ser en la OCA, cuando más código, bueno, cuando más desarrolladores lo revisen y más interacción haya, seguro que se cobren mejor las necesidades. Luego, ¿qué es lo más importante desarrollando en este entorno de RP en Odoo? Pues es muy importante saber que no vamos a hacer código desde cero, que muchas veces es lo que la gente está acostumbrada en otros aspectos, sino que trabajamos sobre código que tiene, cada clase tiene cientos de atributos y cientos de métodos, entonces hay que conocer todos esos atributos y saber buscar todos esos métodos, saber lo que hace para no sobreescribir, porque si no, si intentamos ir a la solución fácil que cubra la necesidad específica, vamos a sobreescribir métodos que luego el usuario irá y activará otras configuraciones y no van a funcionar, porque el código ya no corre por ahí y básicamente estamos sustituyendo Odoo en vez de mejorándolo. También es muy importante a la hora de programar, pienso yo, que los desarrolladores tengan todos conocimientos fuertes en el negocio, es decir, que sepan de fabricación, que sepan de contabilidad, porque al ser eso, al ser un RP, ser complejo, no ser una función más bien pequeña o concreta, es difícil programar sobre contabilidad si no sabes de contabilidad o si no sabes sobre fabricación, entonces eso siempre va a ayudar, va a ayudar mucho. Luego, para proyectos más largos, también usamos diagramas cuando vamos a trabajar varios en un equipo, sobre todo para, de cara a las clases y mostrar cómo interactúan entre ellas, no aporta mucho de cara a tributos o métodos porque hay tantos que no deja de ser visual. Pero bueno, es algo que también usamos, no para todos los proyectos, bueno, en todos los casos, pero sobre todo para cuando es más grande y es un flujo entero, pues es importante de cara a la comunicación y todo lo demás. Luego, módulo a módulo, pues a lo mejor no se hace tanto, no es necesario, al menos en ForgeFlow, ya que las tareas que realizamos son bastante horizontales, es decir, que es el mismo desarrollador el que se reúne con los clientes, el que habla con los clientes, el que lo planifica y lo acaba desarrollando. Obviamente no lo hacemos todos, nos ayudamos los unos a los otros, pero bueno, hemos visto que así es la forma más fácil para que el proyecto salga bien. Voy a pasar rápido por aquí porque más o menos lo he comentado un poco antes, pero eso, muy importante, respetar el código original, hay que heredar, entender y no, o sea, hay que hacer un código mejor del que hay, no empeorarlo y hacer una cosa, una isla concreta. Y sobre todo, tanto para los módulos OCA como para los propios, lo que es muy importante es añadir test, que eso siempre es difícil de explicar al cliente porque es tiempo que hay que dedicar, añadir test, pero eso te ayuda muchísimo a mantener la funcionalidad. Cada vez que quieras meter algo o que otro desarrollador quiera poner, tú sabes que esas funcionalidades que tú diseñaste van a estar cubiertas. Si algo cambia, que no es la dirección correcta, va a petar, se va a marcar y eso ayuda mucho en el mantenimiento y en el día a día. Y luego para las migraciones y todo lo demás, pues ya ni hablamos. Dicho esto, que ha sido un poco desde el punto de vista técnico, es importante también entender qué tipo de empresa y en qué usuarios nos vamos a encontrar. No es lo mismo una empresa nueva que está definiendo los flujos de trabajo y es fácil guiarles y son muy proactivas y te van a decir siempre que sí y que son a lo mejor las más fáciles de tratar. Luego se llega a lo mejor a empresas de gente que lleva 15 años, 20 años trabajando de la misma manera y le cuesta cambiar la forma de pensar. A lo mejor hay un módulo que es estándar, que le cubre la necesidad, pero sobre todo en estas etapas iniciales es muy importante ganarse la confianza del cliente. Entonces, hacer pequeñas concesiones al usuario, básicamente para que confíe en ti y que no, siempre con esta evaluación técnica. Pero estas concesiones en su proceso clave, en el proceso que más identifica, pues yo creo que esto siempre es importante tenerlo en cuenta y luego en el futuro eso te ayudará más a poder guiarle tú desde un punto de vista más técnico y más estándar. Bueno, las conclusiones más que conclusiones es finalizar diciendo eso, que a veces no dedicamos tiempo suficiente a lo que es la planificación de los proyectos y eso acaba generando entrar, como se dice en rabbit holes, que ya empiezas mal, empiezas en la dirección equivocada, entonces te hace falta volver atrás y volver a empezar. Entonces, bueno, es muy importante plantear bien los proyectos y sobre todo todas las decisiones que se toman, explicar bien al cliente que si quiere un módulo que sea custom, pues los requerimientos que se tiene, que habrá que mantenerlo, que luego al migrar, pues habrá que migrarlo y lo tendrá que hacer solo el partner. Entonces, yo creo que no hay una solución única, hay que saberse adaptar, pero siguiendo estas pequeñas plantillas. Y hasta aquí mi conferencia, espero que haya podido ser útil de cara a esta pequeña reflexión y muchas gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.